Del 19 de marzo al 4 de abril, Bogotá vibrará con el evento cultural de mayor trascendencia en Colombia y uno de los festivales de teatro más importantes del mundo, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Países, tenemos 43 países, compañías, tenemos 80 compañías del mundo, más las compañías nacionales que son una muy buena cantidad. Ahora, presentaciones en total en el festival, entre presentaciones de sala, presentaciones de teatro callejero y de compensación de teatro, son 1.289 presentaciones. Eso representa un trabajo enorme. Afirmando con esto uno de los compromisos fundamentales del festival, el cual ha sido la diversidad, la pluralidad y la representatividad de los diferentes géneros y tendencias de las artes escénicas. Pero de igual manera, se tienen elementos adicionales como 140 eventos especiales, dos grandes conciertos y tres sitios de rumba. Esta aventura cultural tendrá a la par 15 estrenos mundiales y un canal de televisión exclusivo con tres horas de transmisión diarias. Variedad de opciones tendrán capitalinos y visitantes durante los 17 días del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.